Música Hola amigos del canal Random, por fin, por fin lo hemos visto Civil War Y bueno, ¿qué nos ha parecido? Primero, antes de dar una valoración, vamos a comentar unas cuantas cositas Lo primero es una introducción al cómic Para los que no hayáis leído el cómic, realmente no os va da igual, ¿no? Porque la historia es totalmente distinta, pero totalmente distinta Y bueno, por los que tengáis un poco de curiosidad, yo os voy a contar un poquito cómo empieza lo del cómic El vídeo va a ser sin spoilers, no os voy a contar nada sobre la película que os pueda depelar o estropear, ¿no? Bueno, pues el cómic, al principio hay un grupo que se llama los New Warriors Los Nuevos Guerreros Que tienen un reality show Y en uno de sus programas, pues van detrás de unos villanos Que son de, digamos, más caché Es decir, son villanos más poderosos que ellos Bueno, ellos son héroes de segunda o tercera categoría Por clasificarlo de alguna forma Y bueno, están en directo Y bueno, pues reality show siguen adelante Los atacan Y hay un villano que se llama Nitro, que muchos lo conoceréis Que bueno, que no le gusta a los que está viendo Y decide, pues, crear una explosión, ¿no? Con la explosión mata a estos héroes Mata a civiles Y hay una destrucción tremenda, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que con lo pasado y con precedentes anteriores Sí, sí, el gobierno Pues, oye, pues llegan a un acuerdo En el que En el que la idea es crear un registro civil Registrar a todos los héroes Conocer sus identidades secretas Y entrenarlos Es decir, entrenarlos para que controlen bien sus poderes Para educarlos Y sobre todo, pues, para crear unidades de superhéroes La idea es que en los 50 estados Es que haya un grupo de superhéroes Es decir, serían 50 grupos de superhéroes Es decir, si tiene a los Vengadores aquí Pues estos se van a llamar tal Y estos se van a llamar cual, ¿no? ¿Qué ocurre? Iron Man está de acuerdo Y una serie de superhéroes también Pero el Capitán América Cree que, bueno, que es un atentado Es un atentado contra su privacidad, ¿no? Contra la libertad En el caso de él, ¿no? Porque todo el mundo sabe que es Steve Rogers Pero hay superhéroes que tienen sus identidades secretas Y por miedo a represalias No quieren que se desvelen Pues imaginaos que algún supervillano Conoce la identidad de un superhéroe Que es su rival Que le ha estropeado Pues, yo qué sé Cualquier atraco, un banco Cualquier golpe Cualquier plan maléfico Y vaya por su familia Y, bueno, el Capitán América Defiende esa privacidad Y esa libertad Y, en cambio, pues Iron Man Dice que hay más Iron Man Bueno, pesos pesados Como Roy Richards Como Han Pym Oye, pues están todos de acuerdo En que hay que controlar A todos los superhéroes Hay que controlarlos Y, bueno, se entabla una lucha Entre ellos Y hasta aquí La película de Civil War Lo único que hay de parecido Es eso Que hay dos bandos Hay el bando de Iron Man Y el bando de Capitán América Aquí no existe la excusa Del Capitán América De la privacidad Porque todas Las identidades secretas De ella Son conocidas Todo el mundo sabe Quién es Steve Rogers Todo el mundo sabe Quién es Soldado de Invierno Todo el mundo sabe Quién es Iron Man Quién es La Viuda Negra De hecho En el Soldado de Invierno Pues ella Reveló los secretos Con lo que También reveló Su identidad Los sueles propios Y no es ese No es el mismo motivo El que los mueve De todas formas Tampoco quiero contaros mucho Así que vamos a pasar A otra sesión A los personajes Los personajes Pues voy a hablar De los dos nuevos personajes Pero antes voy a hablar Del Hombre de Hormiga Que aunque tiene un pequeño papel Tiene un gran momento Muchos entenderéis esto Así que vamos a seguir Con más personajes Pantera Negra Pantera Negra Pues Pantera Negra Tiene más papel Que el Hombre de Hormiga Por ejemplo Pero es un personaje Que me ha dejado Bastante indiferente Es decir Es acrobático Es ágil Tiene un momento Pues bueno Hay una persecución En esa persecución Se ve que hay Cosillas digitales ¿No? Y cuando hay muchas Cositas digitales Vosotros que me conocéis Ya sabéis que no me gusta eso De combates Peleas Digitales No me gusta nada ¿No? Pero bueno No recuerdo ningún Momento concreto Aparte de esa persecución Que sea destacable Que se haya podido lucir ¿No? Realmente Spider-Man Spider-Man ¿No? Pues Spider-Man O Spider-Man Porque en España Decimos Spider-Man Y de hecho En la traducción De la película En español Te dicen Spider-Man Pues Spider-Man Mucho carisma Mucho carisma Mucho carisma Un personaje Muy simpático Es un combate Muy divertido Fiel al personaje Con respecto A que está Todo el tiempo Hablando Peleando Hablando Diciendo tonterías Y bueno Este Spider-Man Digamos que es un poco Novedad ¿No? Porque Según él nos cuenta Hace seis meses Que tiene los poderes ¿No? Y es un chico Todavía muy inocente No es un Spider-Man Más tan espabilado Como en las sagas Anteriores ¿No? Que tiene los poderes Y como que ya es muy listo Lo controla todo Este Spider-Man Pues oye Muy modesto Es Es un tío muy simpático Con mucho carisma Y Y vamos a tener Un buen Spider-Man Os lo adelanto Bueno Llega el momento De mi valoración ¿No? Nos encontramos Con una película Entretenida Que está bien Es divertida El momento Es más Seria Porque digamos Que trata Un Trata Un tema Delicado ¿No? Trata un tema De libertad De confrontamiento Entre amigos Conflictos De intereses Y Bueno Digamos que El tono De la película Requería ser Más seria Y así es Salvo en momentos Concretos Pues donde está El Hombre Hormiga Y Spider-Man Que los combates Son como Muy divertidos ¿No? Por la propia Característica De ser Del Hombre Hormiga Encogiéndose Atacando Y de Spider-Man Pues con sus chistes Sus ocurrencias ¿No? Son momentos divertidos El resto de la película Es totalmente serio No vamos a ver Un Iron Man Bromeando Tanto como En las otras películas No, no Nos encontramos Con un Iron Man Que está Está dolido Se siente Responsable Y es muy distinto Cambia todo Bastante ¿No? Película Yo la he pasado bien Ha dado pues Lo que esperaba Ha dado lo que esperaba Esperaba algo más De fidelidad Al cómic Sabía que era imposible Por los personajes Que había en cada bando Sabía que era imposible Y por el trailer Vi Que el Soldado de Invierno Iba a tomar Un papel muy grande Y el Soldado de Invierno En los cómics De Civil War Es que no tiene Peso ninguno Pero ningún peso Y bueno Me gustaría poder Comentaros Un poquito más De la película Algún fallito que hay Porque hay fallos Hay fallos De Uy ¿Por qué pasa esto? ¿Y esto por qué? ¿Y cómo convencen A esta persona Para este bando? ¿Y a otra? Tan fácil Es como decir Oye Vente conmigo ¿Por qué? Porque os digo yo Vale Son momentos Un poco Un poco extraños ¿No? Pero oye Para pasar un buen rato Oye pues esta es la película Y bueno No es la película del año Ni mucho menos No es la película del año Pero oye Es una buena película Y yo creo que pasaréis Un buen rato Tanto si soy fan De DC Como de Marvel Hombre Si soy fan de DC Del punto de decir Soy DC Y anti-Marvel Evidentemente no Pero si os gusta La película de superhéroes Esta os tendría que gustar Porque ya os digo Se desmarca un poco De lo que es Vengadores Respecto al humor Es un poco más seria Y tiene momentos Muy más críticos Que requieren esa seriedad Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Pues darle a like Compartirlo Y suscribiros Que es gratis Hasta luego amigos